El Sirio 22 El Sirio 22 es el ejercicio más importante anual que hace el Ejército del Aire en el espacio a lo largo del año. Nos da una idea de cómo está preparado, hacemos una especie de test al Ejército del Aire, donde todo el Ejército del Aire se contrae y hace un esfuerzo para desarrollar una operación ficticia, por supuesto, y poder evaluar las competencias y las capacidades que tenemos entrenando, cómo estamos de entrenado, si necesitamos mejorar en algo, etc. Y esto lo hacemos una vez cada año. El Sirio 22 es algo distinto, no solamente es entrenamiento, es evaluación, es investigación sobre las capacidades iniciales de algunas aeronaves. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos la oportunidad de hacer la validación del despliegue de la aeronave LR-PASS, no tripulado Predator, que está basada durante estos días en la isla de Lanzarote. También mezcla con un ejercicio del EATC, un ejercicio de reabastecimiento de otros organismos europeos, incluso OTAN. Es un entorno realmente complejo, no consiste solamente en venir y hacer lo que ya se hace en otras partes. Es una mentalidad, por decirlo de alguna manera, de cambio y una mentalidad para las tripulaciones y para el personal de Force Protection o para los equipos de operaciones especiales, como una especie de estado de guerra o de conflicto o de operación que no se consigue en el entrenamiento rutinario o diario. Y no es una evaluación solamente individual de cada una de las unidades, porque cada unidad tiene sus capacidades y su performance. En realidad el output de este ejercicio nos da una idea de cómo somos como ejército, qué capacidades tenemos, hasta dónde llegamos, qué necesitamos, qué apoyos, en qué deberíamos mejorar. Y esto nada más que te lo da este escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!